La tortuga aligator o tortuga keiman habita principalmente en el río Mississippi, aunque también se encuentra en el río Missouri en Estados Unidos. Puede llegar a pesar 80 kilos y medir hasta 75 centímetros de largo. Sin embargo, hay casos en los que estas tortugas llegan a sobrepasar los 110 kilos y 80 centímetros de largo. Se alimentan a temprana edad de anfibios, peces y serpientes, aunque en la edad adulta su organismo puede consumir plantas de su entorno. Sin duda alguna, su característica más resaltable es la mordida con la que cuenta, capaz de destruir una piña de un mordido.